Y si le han robado algún artículo de su auto en este pasado mes, tal vez pueda recuperarlo. El departamento del Alguacil, el condado de Benton, espera usted logre identificar algunos de los artículos que ve en este video. El departamento ha estado intentando desde hace un mes buscar a los dueños originales de estos objetos robados, mas sin embargo, apenas cerca de 12 víctimas de robo han venido a reclamar sus pertenencias. Los representantes dicen que usted tiene que venir con alguna prueba de que el objeto que reclama es realmente suyo. Lo que no se ha reclamado será puesto en venta en una subasta.